Hay un destino que no tiene pruebas Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida Terminar conmigo La ruta sigue más alza de las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Estos que guardan a la sombra que te oculta de vos mismo Hay algo extraño y en el otro lado que te tenga y te da la mano para llegar hasta vos No, 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 no Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que Te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida es terminar conmigo Pus, pus, woah Pus, pus, woah El tercero El tercero El tercero El tercero El tercero Pus ki a Stanford